La delegación del AUSARIO, encabezada por el responsable de Relaciones Internacionales Handik Tavali, conjuntamente con el representante del AUSARIO en la FMJD, Omar Hassan Harajen, participaron de la reunión de la Federación Mundial de la Juventud Democrática en la capital de Nepal. La delegación saharaui destacó la necesidad urgente hacia la descolonización del Sahara Occidental, siendo la única colonia en el continente africano. La delegación juvenil tuvo varios encuentros con los distintos organismos juveniles presentes en el Consejo General que duró tres días, donde la FMJD planificó sus objetivos y evaluó con profundidad el pasado 19 Festival en Rusia, a la vez que se presentó oficialmente al señor Handik como el responsable de Relaciones Internacionales del AUSARIO ante este organismo.